hoy vamos a preparar unos chocos con mole y arroz aquí tengo hoja lisa yo la conozco como hoja lisa no sé si usted la conoce o como la conoce esta es para hacer los chocos acá tengo una olla con agua hirviendo voy a agregar sal un trozo de cebolla como un cuarto de cebolla voy a agregar ajos y voy a agregar pollo yo estoy usando una pechuga completa cortada en trozos y un guacalito para darle sabor al caldo acá tengo más a dos kilos esta masa la vamos a preparar para los chocos le voy a agregar manteca manteca la necesaria o lo que usted le quiera poner también le voy a poner sal y la sal también es la necesaria la voy a mezclar también le voy a agregar caldo caldo de pollo de puerco del que tenga y la vamos a mezclar el caldo también es el necesario y la vamos a mezclar para después preparar los chocos y así ya quedó nuestra masa y ahora vamos a ponerla en la hoja y la vamos a ir extendiendo estos que son como una especie de tamales de masa que no llevan carne yo los conozco como chocos así los conocemos en mi rancho y este no sé cómo los conozca usted yo los conozco como chocos y se van haciendo así quedan como una especie de triangulitos y en ciencia y son como unos tamales sin carne y sin salsa y estos son para acompañar el mole y así quedaron los chocos yo hice poquitos hice dos kilitos de masa nada más y nuestro pollo ya quedó cocido y ahora vamos a ir agregando los a la vaporera para que se cocinen estos tardan como una hora en cocinarse el tiempo que tardan es de acuerdo a la cantidad que haga como yo hice poquitos tardan como una hora y aquí tengo un cuarto de moles mole jiqueño del estado de veracruz y lo vamos a poner en el sartén y le vamos a agregar caldo del pollo que previamente cocinamos con este caldo vamos a mezclar el mole para que se disuelva esta pasta de mole y por acá están nuestros chocos nuestro pollo que ya está cocido y por acá ya está nuestro mole le vamos a agregar el pollo y lo vamos a dejar cocinar unos minutos lo vamos a mezclar bien hay quien pase el mole y el pollo por separado y yo lo hago así todo junto y así va quedando nuestro mole yo hice poquito y así quedó nuestro mole por acá tengo una taza de arroz voy a agregar dos tazas y media de caldo de pollo el arroz yo lo hice blanco porque a nosotros nos gusta el arroz blanco con el mole tradicionalmente se hace arroz rojo con el mole y así quedó nuestro arroz y nuestros chocos ya están cocidos mire qué bonito se ven y huelen riquísimo la hoja le da un aroma delicioso y así está nuestro mole nuestro chocito y nuestro arroz mire esto se ve riquísimo y huele riquísimo y así quedan como una especie de triángulo y tomadas son menos como un triángulo y ahora sí acompáñenme a comer y esto se ve riquísimo y le acompañamos el molito con el choco y el arroz y esto quedó muy rico si le gustó el vídeo de lena y suscríbase síganme déjenme un comentario gracias por acompañarme en este vídeo muy muy rico